Candela Pero de altura Pues yo te voy a dedicar a ti a las Candela, Costín Con todo el cariño del mundo Un besito, campeona Y yo no la voy ¡Uh! 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 Un besito, campeona Y yo no la voy ¡Vamos allá, señorita! ¡Vamos allá! ¡Ale! ¡Qué bonita está la noche con la luz de la candela! ¡Qué bonita está la noche con la luz de la candela! ¡Qué bonita está la noche con la luz de la candela! ¡Qué bonita está la noche con la luz de la candela! ¡Qué bonita está la noche con la luz de la candela! Candela, candela, cuando tú eras candela, cuando cantan los romeros y a la luz de las estrellas, en casa de los sienas, candela, candela. ¡Gracias! 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 Con fundidas las arenas, la noche se está perdiendo Con fundidas las arenas, la noche se está perdiendo Con fundidas las arenas, con fundidas las arenas La mañana fue llegando, roja como la candela La mañana fue llegando, roja como la candela ¡Cantela, cantera! Bueno, amigos, aquí por mí, por mi derecha, Gary, el piano, y el Yuyu, el bajo, a la guitarra, Javier, y a la percusión, Rubén, y gracias a estos compañeros y amigos de luces y de sonidos. Y vayan a disfrutar mucho con los dos compañeros que vienen, con Salmarina y con la Calanda. ¡Gracias!